Música Ese quien te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese quien te deja en la libreta una tarjeta Y te dice que te ama Ese quien te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese quien sueña que una canción puede ablandarte el corazón Soy yo Y nadie te amará como te amo yo Con ese loco amor Y a nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Y esto es para ti, chiquita Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese quien tendría lo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo, soy yo Y ese loco soy yo Porque nadie te amará Porque nadie como tú Te amo yo, solo yo, amor Con este loco amor Y a nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, solo yo, amor Aunque tú llege las palabras Todo yo, solo yo, amor Yo, solo yo, amor Pero yo,psemucha Loco Corey Ahí puedes ir mi ser A nadie te amarril A nadie te amarril A nadie te amarril Si te amarril Que te amarril Loco Gracias.